bienvenidas bienvenidos amigas amigos gracias por estar aquí si estás aquí no es por casualidad es porque seguro que hay algún mensaje para ti primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral profesional y económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental bueno lo que es en el tema laboral alguien está actuando un poquito por detrás tuya te está dando las vueltas digamos que no actúa con engaño o te van a engañar o vas a sufrir un engaño una decepción en el tema laboral con alguien del trabajo alguien en tu entorno de trabajo algún compañero algún superior o algo esto te hace derrumbarte estarte un poco bastante desmoralizado pero tú tienes ahora mismo digamos que muchas cosas a tu favor para para salir adelante para vencer todos esos obstáculos porque tienes muy buena preparación eres buen profesional y tienes que digamos superar cualquier contrariedad que te puedas encontrar en el camino hay un renacer hay un renacer tuyo que tienes que aprovechar más que nada te tienes como que liberar de algunas ataduras liberar de algunos obstáculos liberar de digamos de cargas es como que estás acumulando demasiadas cargas o demasiadas obligaciones demasiadas obligaciones es como que vas cargando con una mochila de responsabilidades de obligaciones que a lo mejor no te corresponden no son no son tuyas tienes mucha una lucha interior contigo bastante bastante complicada bien porque quieres hacer cosas diferentes y no ves el modo la manera de salir adelante de tirar para adelante bien porque tienes unas metas y unos objetivos que llevas tiempo detrás de ellos y no llegas a materializarlos no llegas a cumplirlos eso te hace tener un poco de frustración en un momento dado pero es que vas acumulando cargas vas con lastres vas con con mucha carga que tienes que ir soltando ya es que tienes que ir soltando ese tipo de obligaciones que has contraído o que te han impuesto porque muchas puede ser algunas obligaciones que te han impuesto que ya no debes de cargar con eso bien porque eso te hace retrasar todas tus cosas a veces como que te sientes demasiado solo demasiado solo a frente a a todo a todo lo que tienes delante es como que tú ves tu mundo patas arriba como que no ves que vayas a poder caminar pero hay un renacer hay un nuevo comienzo para muchos va a haber un nuevo proyecto que se va a iniciar estáis como digamos en fase de aportar ideas de de querer poner en marcha un nuevo negocio un nuevo emprendimiento ese nuevo emprendimiento se va a expandir va a ser un emprendimiento que va a dar muchas satisfacciones a los que lo vais a emprender os van a dar satisfacciones os va a dar también reputación dinero éxito prosperidad y es algo que se va a hacer con bastante con bastante rapidez se va a desarrollar rápido es que hay un nuevo emprendimiento para la gran mayoría hay un nuevo emprendimiento una fusión una unión con otras personas para sacar adelante en un negocio un proyecto una colaboración pero lo haces en conjunto con otras personas con otras personas y céntrate enfócate enfócate pon el foco en lo que quieres conseguir porque cuando nos enfocamos en algo eso se expande lo mismo para bien que para mal si tú te expandes en un problema te enfocas en un problema y en una negatividad eso se va a expandir se va a hacer más grande igual en una cosa buena enfócate en algo positivo que eso se va a expandir bueno pues vamos a ver ahora cómo van a estar las energías en el tema sentimental sobre todo vamos a ver las personas ahora que están en una relación que están en pareja bueno deciros que esto es algo general no puede digamos resonarle a todo el mundo si resuena contigo bien y si no no es para ti déjalo ir también deciros que este tarot el tarot con el que yo estoy trabajando con el que yo aplico es tarot terapéutico es un tarot espiritual es un tarot de sanación vamos a ver vamos a ver cómo va esto tú estás o has sufrido o vas a sufrir una decepción amorosa un algo que no algo que no esperas va a ser algo que no que no que no te va encajar bien tienes que soltar tienes que soltar tienes que soltar muchas cosas muchas cosas que te mantienen atada que te mantienen atado a una persona digamos que la persona con la que tú estás es una persona que no toma iniciativas no quiere está muy anclado en el pasado no quiere salir un poco de su zona de confort es como que se ha acomodado entonces puede que tú por la actitud que tiene tu persona especial tu pareja tú en esos momentos te estés sintiendo sola te estés sintiendo solo para hacer muchas cosas para organizar para lo que es la vida en familia en el hogar sientes como que esta persona no es muy colaborativa entonces hay como un desbalance dentro de la pareja dentro del hogar hay un poco de desequilibrio hay que intentar llegar a tener ese equilibrio puede que tu persona especial tu compañero tu pareja tenga exceso de trabajo y tú sientas como que no te no te dedica el tiempo que tú quisieras que te dedicase pero también es una cuestión mental tuya esta persona con la que tú estás tiene muchos conflictos tiene muchos problemas y tú puedes que resulte es para esta persona también una carga puede que él vea la relación como una carga como que tiene ya exceso de obligaciones y exceso de responsabilidades y esté viendo la relación como una carga por eso tú sientes que la relación no avanza que está estancada que está parada y en verdad está así está así la relación está muy parada muy estancada no avanzáis como pareja no hay avances pero puede haber un resurgir de la relación a ver si verdaderamente hay amor vamos a ver hombre sentimientos de amor muchos sentimientos de amor no es que haya no es que haya verdadero amor en realidad no hay esos digamos esa esa conexión entonces bueno es un trabajo que tendréis que llevar adelante para que esa conexión se produzca tiene que tiene que haber muchos cambios por parte de los dos a nivel interno y los cambios siempre son a nivel interno no a nivel externo cuando yo quiero que algo cambie yo tengo que cambiar primero cuando yo cambio cambia todas mis circunstancias y cambia todo lo que está a mi alrededor bueno vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que en estos momentos están solos solas no tienen una relación y no tienen una pareja sz cómo están las energías bueno te sientes como bastante descolocado descolocada en esta situación no te gusta estar en soledad ¿No te gusta la situación que tienes ahora mismo actualmente? ¿Te has sentido como engañado, engañada, traicionada hace poco, hace poco tiempo? ¿Has dejado una relación hace poco tiempo? Entonces, bueno, tienes que estructurar muchísimas cosas en tu vida para que te llegue el éxito, sobre todo a nivel interior, a nivel interno. Es que si no sanamos desde dentro, no sanamos todo lo que tenemos interiormente, es que todo parte de lo mismo. O sea, es que todo funciona así. Tendrás ilusiones, tendrás nuevos momentos de, digamos, de cosas nuevas, vas a vivir cosas nuevas, diferentes, estás ya en camino. Bueno, algo nuevo llega y llega, llega lo que es una relación, llega una relación de pareja, pero tienes que, digamos, reconectar, reconectar con tu ser interior. Tienes que hacer un proceso de crecimiento personal bastante, bastante interesante. Si no, vas a traer más de lo mismo a tu vida. Y para poder disfrutar de, digamos, de un entorno de familia, un entorno de hogar, un entorno de pareja feliz, saludable y con éxito, tienes que hacer cambios a nivel interior. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Ahora vamos a ver, vamos a quedarnos con un mensaje. ¿Qué mensaje tienen los ángeles hoy para ti? Vamos a ver ese mensaje. Vamos a quedarnos con el mensaje. Yo soy el ángel enviado para darte una luz poderosa. La necesitas, pues se aproximan grandes cambios en tu vida. Prepárate, viene algo muy nuevo. Confía, actúa conmigo. Te doy transmutación y cambio. Quédate con el mensaje, que es divino. Bueno, pues espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando muchísimo a seguir creando más contenido. Te envío miles de bendiciones y te dejo toda mi paz.